librería san pablo presenta un santo para cada día hola amiguitos como van más si me equivoco prefiero equivocarme más bien por demasiada bondad que por demasiado rigor en esta afirmación de san francisco de sales está el secreto de la simpatía que se ganó entre sus contemporáneos san francisco de sales nació en el castillo de sales de una noble familia de saboya y se graduó en derecho en la universidad de padua después de haberse graduado y contra las esperanzas paternas a los 26 años siguió la vida eclesiástica y se presentó voluntariamente para la difícil misión de predicador católico entre los calvinistas de ginebra pareciera que siempre los hijos le quisieran llevar la contra de sus padres no libertad camila libertad pero fíjate que san francisco de sales fue celoso sacerdote y trabajador infatigable en la villa del señor y como te parece como vio que eran pocos los frutos que lograba desde el púlpito se dedicó a publicar folletos que el mismo distribuye pero como la hacía por debajo de las puertas de las casas hija o pegaba en las paredes mereciendo por esta actividad original publicitaria el título de patrono de los periodistas y de los que difunden la verdad cristiana sirviéndose de los medios de comunicación social y tuvo muchos inconvenientes pues parece que no pero para él los folletos que distribuía tampoco tuvieron mucha eficacia el duque de saboya de quien dependía francisco vino a darle una mano al apóstol pero la brava lo que no iba de acuerdo con el temperamento de santo de sales pero es la brava nada verdad aunque se caracteriza por su mansedumbre si es cierto caminita pero no era una cualidad innata y lo prueba esta frase suya quieren que en un cuarto de hora yo pierda ese poco de mansedumbre que he conquistado en 20 años a costa de muchos esfuerzos bueno estoy de acuerdo cuesta mucho esfuerzo pero lo tomaré como ejemplo muy buena hijita falta que te hace pero san francisco siguió adelante con su lucha por la ortodoxia con el método de la caridad iluminando las conciencias con los escritos que le obtuvieron el título de doctor de la iglesia sus obras más leídas son introducción a la vida devota y tratado del amor de dios el del amor de dios fue el argumento con el cual convenció a los supones a volver al seno de la iglesia católica fue obispo auxiliar en los 32 años y tres años después titular de ginebra fue director espiritual de san vicente de paul y santa francisca feio de chantal con quien fundó la orden de la visitación murió en laio en el 28 de diciembre de diciembre de 1622 de un ataque de apoplejía es una enfermedad rara fue canonizado en 1655 pero en el nuevo calendario se recuerda su fiesta el 24 de enero porque ese día fue trasladado su cuerpo a anessi para la sepultura definitiva bueno amiguitos esto es todo por hoy esperamos que les haya gustado nuestra historia hasta una próxima oportunidad chao 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 chao